Música El cielo azul es vino, volando a tu paloma Volando a tu paloma, el corazón de Juan Pablo Paloma blanca de mar, el corazón de Juan Pablo Paloma blanca de mar Con sentimiento profundo, grito con amor sincero De profeta y grego negro Y ojalá que todo el mundo llegará a ser rociero La arena grabó su huella Y aunque fue cortó el camino Y aunque fue cortó el camino La arena grabó su huella Y aunque fue cortó el camino La arena grabó su huella Y aunque fue cortó el camino Y aunque fue cortó el camino Llegó andando a tu presencia Va a sentirse peregrino Llegó andando a tu presencia Va a sentirse peregrino Con sentimiento profundo, grito con amor sincero De profeta y grego negro Y ojalá que todo el mundo llegará a ser rociero Sobre la carne de tu hermita Horizonte de su esquina Horizonte de su esquina Sobre la cal de tu hermita, horizonte de su esquina Tiene un niño pa' quererte, igual que la bolondrina Con sentimientos profundos, gritos con amor sinceros De profeta y de monero, y ojalá que todos juntos vengan a ser los hielos